Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Nelson, hoy les voy a estar mostrando cómo hacer el cambio de bujías de este auto. En el caso de este auto se trata de un Peugeot 2008, pero vale para todos los Peugeot y Citroën que tengan equipado el motor BTI 1.6, 16 válvulas. Y para cualquier otro auto también, porque son muy parecidos los procedimientos en sí. Bueno, gente, ahí vamos a empezar con el cambio y espero que les guste el video. Ahí vamos. Bien, lo primero que vamos a hacer es retirar este cobertor que tapa lo que son las bobinas. Acá está sujeto con unos Torx E20, si mal no recuerdo. Estos son roscados al plástico, así que no están demasiado apretados. Y también recuerden cuando lo van a volver a montar, no excederse en el apriete porque pueden robar la rosca del plástico. Ahora vamos a liberar las trabas de estos arneses que son de recuperación de gases, que salen de las dos tapas de válvulas. Tenemos que pulsar la trabita con un destornizador plano acá para que suelte. Y la vamos a liberar también de lo que es el múltiple de ahí de admisión, la mariposa. También apretamos y lo retiramos. Esto simplemente para que no nos moleste cuando retiramos las bobinas. Las bobinas están ancladas a la tapa de cilindros con dos tornillos que son hexagonales 10. Ahí los vamos a retirar. Se los voy a mostrar un poquito más cerca, acá si los ven, a los tornillos. ¡Hasta la próxima! Una vez que retiramos los tornillos, las bobinas salen tirando hacia arriba. Hay que hacerle un poquito de juego y así despegan, porque como llevan mucho tiempo acá y por el calor y todo eso, se saben pegar un poquito. Acá están las bujías, las podemos ver de cerca. Son con un tubo de 16 para bujías, obvio. Lo vamos a retirar ahí con el mango de fuerza. Ahí les muestro el paso a paso de cada una de las bujías. Bien, sacamos la primera bujía. Yo a esta gente recomiendo hacerlo de a una por vez. Así van viendo cómo está cada una de las bujías, cómo está quemando cada cilindro. Ahí les voy a mostrar más de cerca. Este colorcito café, marroncito, que tiene la punta del electrodo. Es correcto ahí. Si fuera muy oscuro es porque está quemando muy gordo. Y si fuera tirando a blanco es porque le está faltando combustible. Pero bueno, este auto está funcionando perfecto lo que es la combustión. Y colocamos ahora sí la bujía nueva acá, como ven. Esta aranderita cumple la función de deformarse para absorber cuando nosotros la apretamos ahí y que selle bien. Guardamos acá la bujía vieja en la cajita de la nueva. Así vamos teniendo por separado lo que ya no sirve. Y colocamos. Yo esto lo hago de a una por dos razones. Para ver cómo está quemando cada cilindro y además para evitar que caiga algo adentro de los agujeros de la bujía. O sea, si lo haces de alguna tenés menos posibilidades de que te llegue a caer algo ahí a un cilindro. Bueno, aflojamos la siguiente bujía y vamos a repetir esto con todas las bujías y todos los cilindros. Vamos a ir viendo el color de cada bujía para saber en qué estado está nuestro motor. Todas estas cosas siempre nos van a ir dando un vistazo del estado de nuestro motor. Bien, vamos a aprovechar antes de volver a armar todo, de pasar un trapito húmedo acá para sacar un poco el polvo. Siempre es recomendable no meter agua acá, por eso lo hacemos con un trapito apenas húmedo. Simplemente para limpiarlo más superficial y tratar de mantener estos lugares lo más limpios posible sin correr riesgos de dañar nada. Ahora vamos a colocar nuevamente las bobinas. Estas vamos a apretarlas un poquito ahí. Vamos a guiarlas para que invoquen en las bujías. Y después el apriete final lo van a hacer los tornillos. Así que simplemente acá colóquenlas en posición. Fíjense que cada uno de los chupetes emboquen en las bujías. Y el apriete lo hacemos con los tornillos. Yo le voy a colocar un poco de traba roscas acá a los tornillos que aprietan las bobinas. Para evitar que con la vibración y el tiempo se vayan aflojando. Es apenas una gota, lo suficiente como para que selle ahí la rosca y no tengamos problemas de que se afloje. Cuando aprieten estos tornillos, primero arrímenlos de a poquito. Así se va asentando en la posición de las bobinas. O sea, arrimamos uno, arrimamos el otro y recién al último vamos a apretar. De esa manera va a bajar parejo el conjunto. Bueno, ahora vamos a volver a conectar las mangueritas de la recuperación de gases. Y bueno, estas entran simplemente empujándolas. Y van a escuchar el click de cuando acoplan. Una vez que tenemos nuevamente armado todo. Vamos a proceder a poner en marcha el motor y verificar que arranque correctamente. Así que bueno, ahí los dejo gente. Recuerden suscribirse al canal para apoyar mi contenido. Y bueno, sumarse a esto que tengo varios videos interesantes de mecánica y de todo un poco. Muchas gracias. Ahí los dejo con el arranque del motor. Hasta la próxima. Chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.